Me llamo Felipe Hernández Cava y básicamente porque esa es mi vocación, aunque me dedique a otras cosas, como individuo disperso que soy, pero me considero guionista de cómic. Pues si no el primero, uno de los primeros que me deslumbró siendo yo muy pequeño, era un tebeo que duró muy poquito, que se llamaba El Sargento Negro. No recuerdo en este momento el dibujante, pero con el tiempo descubrí que el guion era de Silver Kane, es decir, de González Ledesma. Y luego además tenía atrás, en las dos últimas páginas, una maravillosa historia de sabor muy británico de una pandilla de niños dibujada por Mark Smith. Pues yo siempre he tenido como uno de mis referentes a Alberto Brecha. A Alberto Brecha me parece un modelo de coherencia a lo largo de toda su obra. Y aunque él no fuera específicamente guionista, sino que trabajara con otros guionistas, Oester, Gelsasturain, Trillo, etcétera. Pero yo creo que su ejemplo es un ejemplo que vale para cualquier profesional de este medio y de otros medios. Pues yo soy bastante pesimista. O digamos que, por utilizar el término que más me gusta, escéptico-activo. No creo que estemos viviendo ese momento dulce y maravilloso del que los medios se hacen eco cuando quieren. Porque miro a mi alrededor y veo en una delicada situación a los dibujantes. La industria está machacada, prácticamente ha desaparecido y los que resisten en este medio, dedicándole tiempo y horas, lo hacen más bien por vocación y por entusiasmo que por la retribución que obtienen de ello. Y en ese sentido creo que hemos ido a peor. Aunque luego haya todo a esa algarabía y ese ruido de celebración, sobre todo de conceptos con los que yo no comulgo, como la novela gráfica. Pues por poner una que nunca envejece, estos meses la editorial ECC Comics está sacando en tres volúmenes, el tercero y último acaba de salir ahora, la edición integral de las aventuras de Filemón de Fred. Y a mí va a hacer uno de los cómics más grandes y más brillantes, desde luego, que se han hecho en Europa, pero también desde un punto de vista internacional. Es un verdadero despliegue de alardes narrativos y bueno y un canto a la a la libertad del medio y sus posibilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.